Hola amigos emprendedores de Propaz, te doy la bienvenida al módulo de explotización y indicación de precios. Mi nombre es Eduardo Carlos Orozco, soy camicultor y empresario, propietario de la marca Café Cerro Muchil. Amigo emprendedor, este módulo es muy importante para ti porque aquí aprenderás a realizar una buena cotización porque de ello dependen las ventas y que llegue el futuro siguiente a tu empresa. En este módulo vas a aprender a costear lo que es la mano de obra, materia prima e insumos que llevan tus productos, que son de gran importancia, saberlos para poder colocarle un precio de dinero. Aprenderás también a mirar la rentabilidad de tu producto. También es importante que en tu empresa tengas catálogo de tus productos para poder así ofrecerlos y podernos cotizarlo, si es en el extranjero o en otra ciudad diferente a donde tú estás. Nosotros como Café Cerro Muchil hemos cotizado café para lugares como Bogotá, el Cádiz, también para el extranjero y tenemos que tener en cuenta lo que vale el transporte para podérselo sumar al producto o así mismo hacer una negociación con nuestro cliente. Porque ellos pueden también pagar el transporte y solamente le cobramos lo que es el café puesto en fábrica. Todo depende de ello para poder realizar esa buena cotización. Amigo emprendedor, solamente cabe desear de éxitos en este modo, porque sé que es de gran utilidad para tu empresa, porque aquí estás jugando con el capital que tú has colocado en ese suelo por realizarlo. Éxitos y muchas bendiciones. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina